¿Qué es Sevilla Redondo? Yo creo que Sevilla Redondo obviamente ha tomado el marco de un municipio dentro de las condiciones en las cuales se encuentra, con la cantidad de barrios que tenemos. Hoy es una comuna que ha crecido de manera tan acelerada, donde cada vez tenemos muchos más barrios. En cuanto a las condiciones que esto nos pone a nosotros, es poder llevar más servicios. Y si es que algún día llegara a ser municipalidad, a nosotros nos daría la posibilidad de trabajar más sobre cada uno de los barrios. Hay muchos barrios que se han abierto con este plan, el Procrear, donde hicieron su casa y vienen desde un municipio y reclaman servicios a nivel municipio. Vuelvo a reiterarte, esta comuna está muy ligada a la capital, muy ligada a Yerbabuena, muy ligada a Tafibiejo, que son municipios y nosotros seguimos siendo comunas. Bueno, esto originalmente es una comuna de tercera, nosotros no tenemos la misma manera del pacto social que tienen los municipios. nosotros tenemos recursos que nos envía la provincia, que es de donde se pagan los sueldos y aparte para el normal funcionamiento que tenemos. Pero al momento, por ejemplo, de definir una prioridad a la cual asignar el dinero, ¿ustedes tienen autonomía para decidir dónde se aplica o es la provincia quien manda? No, nosotros estamos definiendo, vuelvo a decirte, a través del fondo fiduciario nosotros presentamos proyectos, entonces ese proyecto va dirigido directamente a una oficina donde se analiza y después se envían los fondos para la ejecución y obviamente el control de lo mismo. Es oficina que menciona que se llama, es una oficina provincial. Provincial, si eso llega a través de ello, ven de dónde vienen los recursos para poder hacer ese proyecto.